El actor puertorriqueño Vinicio del Toro y la hija del rockero Rod Stewart, aunque no son pareja, sí que van a ser padres. Asimismo lo ha confirmado el representante de Kimberly. La próxima paternidad del actor, que tiene 44 años, ha sorprendido a todo el mundo. Y más aún si tenemos en cuenta que nadie tenía constancia de que el ganador de un Oscar por Traffic tuviera un romance con la hija de Rod Stewart. Kimberly está embarazada. Vinicio es el padre y ofrece toda su ayuda. Aunque no son pareja, esperan con ilusión la llegada del nuevo bebé. Así lo ha confirmado Robin Baum, el representante de Stewart en la revista Life & Style. La hija de Rod Stewart, que tiene 31 años, es conocida por sus trabajos como actriz, modelo y diseñadora de moda. Además, durante varios años mantuvo una estrecha amistad con la archiconocida Paris Hilton. De momento no se sabe cuándo Vinicio y Kimberly tuvieron su aventura amorosa, puesto que nunca han sido fotografiados juntos. Lo que sí se puede confirmar es que actualmente no son pareja, pero del toro convertirá a Rod Stewart en abuelo. El mismo que hace poco más de un mes experimentó la paternidad por octava vez. Kimberly ha sido relacionada sentimentalmente con actores como Jude Law o Rising Fans. Además de haber estado comprometida en dos ocasiones. Mientras que el protagonista de Traffic ha mantenido romances con Minnie Driver y Scarlett Johansson. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!